Gran victoria para los intereses de la Superliga. Hola, hola, hola madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista, televisión del videoblog, más madridista de todo el internet. Hacía tiempo que no os traía noticias sobre el asunto de la Superliga, de hecho creo que la última cosa que os traje fueron aquellas declaraciones de Di Laurentiis, el dueño del Napoli, en las cuales indicaba que a ellos sí les interesaba el proyecto, pero que creían que debería estar englobado dentro de la ECA, en la European Club Association y a ser posible también en connivencia con la UEFA. Fueron declaraciones que surgieron después de aquella metedura de pata del señor Laporta, que ya sabemos que para meter la pata es realmente un experto, probablemente sea el mejor en esta materia a nivel mundial, es un top class de meteduras de pata, que había dicho aquel pequeño listadito de clubes que sí estaban interesados en el asunto de Superliga, había dicho el Ajax, el Inter, etcétera, y acordaros que se precipitaron a decir, no, 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 nosotros no estamos dentro de esto porque hay mucho acojón y hay mucho miedo. Ya sabéis que las represalias de Ceferín son evidentes, de hecho pues tenéis el vídeo que os hice hace un par de días, donde claramente Ceferín insulta a Florentino, que hemos descubierto gracias a los whatsapps, de rubiales, declaraciones que son de dos años antes, recordadlas, de dos años antes de que se produjera la declaración aquella famosa de Florentino en el chiringuito anunciando la Superliga. Así que ya sabéis que este señor Ceferín siempre ha estado en contra de Florentino, siempre le ha tenido un odio intestino, siempre ha sido un tipo bastante antimadridista, y de hecho la ECA, que es la European Club Association, de la que hablaba Di Laurentiis para tratar de englobar el tema Superliga a través, o canalizarlo a través de esta asociación, la maneja a Ceferín a su discreción. Ya sabéis que puso a Nasser Al-Khelaifi para sustituir a Agnelli, y el Nasser Al-Khelaifi ha puesto a el traidor del señor Miguel Ángel Gilmarín, que os recuerdo que fue el que avisó a Tebas y a Ceferín de que mira que se va a producir este anuncio, le avisó con 24 horas de antelación, con lo cual Ceferín pudo reaccionar ante el anuncio de la Superliga, y bueno, el caso es que la ECA ahora mismo no es muy proclive a atender los intereses de un proyecto como el de la Superliga, a pesar de que también supimos, porque se filtró, que Nasser Al-Khelaifi tuvo en su momento un proyecto similar que también quería hacer al margen de la UEFA. Ya sabéis que aquí son hipocresías y puñaladas traperas, un juego de tronos, no, de tronos, de tronos de WC, de tronos del váter, básicamente porque el nivel que tienen estos señores pues es básicamente ese, ¿no? De gentucilla, de muy baja ralea. El caso es que después de aquellas novedades, lo que habíamos visto es que no se estaban atendiendo bien los intereses de la Superliga. De hecho, después de la sanción o de la sentencia del Tribunal Europeo, que fue claramente favorable a los intereses de la Superliga, indicando que no solo, primero que la UEFA era un monopolio y que por lo tanto eso no se podía permitir dentro de la Unión Europea, y que además no solo la UEFA no podía impedir que se creasen nuevos torneos, sino que no podía tampoco sancionar de ninguna manera, porque si no estaría, se entendería que estaría ejerciendo medidas disuasorias de posición de fuerza como monopolio y sería sancionada gravemente por los tribunales europeos. A pesar de esto, la UEFA siguió cabildeando y con todas las instituciones estas del asqueroso antimadridismo que les corroe como la propia Liga de Tebas o la Federación y las diferentes federaciones habían seguido medrando en contra a pesar de que existía ya la sentencia del Tribunal Europeo. Y de hecho, en Inglaterra, que como están fuera de la Unión Europea, pueden más o menos de hacer lo que les dé la gana y pasarse por el forro de las esencias, el asunto de decidir o no plegarse a la sentencia de la Unión Europea, en Inglaterra ya os digo que estaban formalizando, no sé si se ha llegado a formalizar ya, una ley anti-Superliga que indicaba que los equipos Premier no podían jugar torneos europeos que no estuvieran avalados por la UEFA bajo presión de ser sancionados con expulsarles de la Premier League. Algo parecido habían hecho en Italia. La Federación Italiana y la Liga, el Calcio de allí, había intentado promover una ley indicando este mismo tipo de cuestiones, que los clubes que se adhirieran, o sea, que decían permitimos que se adhieran, pero los que se adhieran serán expulsados del Calcio. Pues bien, ahora mismo tenemos la noticia. Joaquín Marotto, de El As, nos ha indicado que en Italia se ha producido una grandísima victoria en favor de los intereses de la Superliga, porque Italia da marcha atrás con la ley anti-Superliga. Acata la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, contrario a la UEFA, y da vía libre a sus equipos para jugar la nueva competición sin peligro de la expulsión de la Serie A. Como os digo, se querían haber pasado por el forro esta sentencia. Es normal que tengan que dar marcha atrás, y entiendo que cualquier país, y esto sienta un precedente importante, cualquier país, cualquier institución del fútbol que intenten irse en contra y pretendan sancionar a los equipos que quieran adherirse a la Superliga, recibiría unas sentencias condenatorias bastante graves que pudieran terminar con los huesos de alguno a nivel casi, a lo mejor penal, o costándole muchísimo dinero a estas instituciones. Así que han decidido dar marcha atrás, pero porque básicamente los tribunales le siguen dando la razón, como es normal, a la sentencia del Tribunal Europeo. Dice la Federación Italiana de Fútbol, FederCalcio, ha emitido este viernes un comunicado en el que retira las medidas anti-Superliga que promovió en mayo de 2021, por las que amenazaba de la expulsión de la Serie A a todos los equipos que participarán en competiciones privadas no reconocidas por la UEFA. Más o menos lo mismo que promovieron en Inglaterra. En un primer momento, tres equipos italianos, Juventus-Milan-Inter, se sumaron al proyecto, impulsado por Real Madrid y Barcelona, que siguen como locomotoras de la nueva competición. En el comunicado de la FederCalcio, se hace referencia a la sentencia del pasado diciembre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, fallo que empieza a producir efectos en el fútbol europeo. En el caso de España, la Real Federación no emitió normas contrarias a la participación en la Superliga, por lo que no ha tenido que rectificar como sí lo ha hecho Italia. Os digo, pues aquí también menciona el asunto de Inglaterra, Inglaterra que salió del ámbito de la Unión Europea, también amenazó a sus clubes si participaban en la Superliga, pero la sentencia del Tribunal de Justicia Europea es nítida. La UEFA no tiene la capacidad legal para bloquear la nueva competición, con lo que la Superliga podría incluir a los clubes ingleses, que en su primera instancia también suscribieron el contrato del proyecto, que sigue vigente. Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham y Arsenal están pendientes de reactivar su participación. En fin, el caso es que de todas formas aquí, ya os digo, que hay que hilar un poquito más fino con el asunto de Inglaterra, porque ya no son parte de la Unión Europea. Recordaros del Brexit, se salieron de la Unión Europea y, por lo tanto, las normas de la Unión Europea no tendrían por qué ser asumidas por las instituciones inglesas. Así que si la Federación Inglesa o la Premier en sí, como Liga, decide que pone esa norma de que los clubes que quieran participar en torneos que no sean UEFA serán sancionados, pues en teoría podrían ponerlo. Lo que pasa es que es evidentemente muy contraria a cualquier asunto de libre comercio, de libertad de empresa, de libertad de asociación. Creo que incluso las propias leyes inglesas podrían sancionar a la Premier por meter este tipo de castigos. Creo que en un tribunal inglés, donde también suelen ser bastante sensatos y proclives a la libertad de mercado y a la propiedad privada y a los derechos de personas e instituciones a tener libre asociación sin que se hagan leyes ad hoc. ¿Qué ley está quebrando los señores del Liverpool si quieren unirse a la Superliga? Y ahí creo que sería arduo, habría que ir a tribunales, pero al final lo más probable es que las sentencias fueran favorables. Así que no tengo tampoco tanto problema con el asunto de esta legislación ad hoc, pero sí es importante que se produzcan rectificaciones como la que se ha producido en estos momentos en Italia. Es importantísimo que se manden las señales adecuadas para que los clubes pierdan el miedo porque entiendo que básicamente lo principal, lo que está evitando que a lo mejor haya más adhesión pública al tema de la Superliga es el miedo a los ceferinos de turno que ya hemos visto cómo se las gastan. Ya estáis viendo qué clase de personajes abyectos y absolutamente mafiosos han resultado ser estos dirigentes deportivos. Están a la que salta para amenazar. En lugar de decir, vengan con nosotros, compitan en nuestro ambiente fabuloso, nuestra idónea casa de todos, nuestro universo de la piruleta donde todo el mundo es feliz, en lugar de competir en buena lid, que es una norma del deporte, deciden que no. Que lo único que tienen para evitar que los clubes se vayan es la amenaza de sanción, la amenaza de que te expulso y aquello que intentaban de que a sus jugadores no pudieran participar en selecciones es que era de auténtica locura. Ya lo veis, tienen este tipo de características muy de país del este, muy de país detrás del telón de acero, que para evitar que sus ciudadanos puedan irse a otro país y decidan abandonar su Arcadia feliz, lo que hacían era que te amenazo con que te disparo por la espalda en el caso de que intentes traspasar la frontera. Pues esto es un poquito lo mismo. En fin, que de verdad creo que es muy importante esta noticia de Italia porque rompe esa tendencia de estas instituciones que pretendían pasarse por el forro la sentencia del Tribunal Europeo y espero que esto también rompa con las pretensiones de los federativos de otros países, España, Francia, etc., que pretendiesen irse en contra del proyecto de la Superliga. Quieres a conocer vuestra opinión, dejádmela aquí abajo. ¿Creéis que esta pequeña victoria va a ayudar a que el proyecto se impulse de nuevo? ¿Qué os parece que todas estas cosas estén saliendo ahora tanto antes de esta final de Champions teniéndola cada vez más cerca? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, dadle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!